El Poder de la Oración El Cana tenía dos esposas Una era Penina Ella tuvo varios hijos Y la otra era Ana Que no tenía ningún hijo A Penina le gustaba burlarse de Ana Y poner en evidencia El hecho de que ella tenía hijos Y Ana no los tenía Sin embargo, aunque Ana no tuviera hijos Su marido aún la amaba mucho Cierto día Ana estaba sentada cerca del templo Llorando Ella le estaba clamando a Dios Y orando sinceramente Porque deseaba y con desesperación Tener un hijo Ella le había hecho una promesa a Dios Que si le permitiera tener un hijo Ella lo dedicaría a él Todos los días de su vida Y fue exactamente el momento De que ella estaba orando en silencio Que Lee comenzó a observarla Él era el sumo sacerdote Y este pensando Pensando que ella estaba borracha La censuró Diciéndole que dejara de beber Sin embargo Ella Sin embargo Ella le respondió Que no había bebido Ni siquiera había comido Porque estaba Con su alma Abatida Y que Y que le había Acabado de abrir su corazón a Dios Entonces Lee le dijo Ven paz Y el Dios de Israel Te otorgue la petición Que le ha hecho Y Dios le concedió A Ana un hijo Y ella lo llamó Samuel Diciendo ¿Por qué se lo Por qué se lo pedí Al Señor? Y ella cuidó a la criatura Hasta que fue capaz De compararse Delante del Señor Y cuando tenía La edad suficiente Ella lo llevó Para que viviera Con Elí En el santuario Fue un gran sacrificio El sacrificio Separarse de su hijo Claro que ella Estaba muy agradecida Porque Dios Le había dado uno Dios había oído Oído su oración Y atendido su pedido Esta es una historia De las más conocidas Entre las mujeres Que tiene el deseo De ser madres Ana Era esteri Después de sufrir Mucho debido Por no ser madre Y debido a las constantes Burlas de la segunda esposa Le hizo una promesa a Dios Ahora vamos a tener Una pausa Muchos caminos Varios sentidos Pero uno solo Ser pero destino Voy recorriendo Voy tropezando Tomás con su ayuda Sigo avanzando A la eternidad Sigo avanzando Con la vista En Jesús De su mano Voy a llegar Algunos pensarán Que loco yo estoy Que soy muy débil Por creer Que existe Dios Pero la paz y la seguridad Que da No tiene comparaciones Inigual A la eternidad Sigo avanzando Con la vista En Jesús De su mano Voy a llegar Una carrera Yo estoy corriendo aquí Una corona Me espera Al llegar Avanzo sin temor Me cubre su amor Es Cristo Quien me conduce Hasta el final A la eternidad Sigo avanzando Con la vista En Jesús De su mano Voy a llegar Hola Hoy vamos a hablar De la oración ¿Qué pedido Le hicieron Cierta vez Los discípulos A Jesús? Juan ¿Puedes leer Lucas 11 y 1? Aconteció que estaba Jesús Orando En un lugar Y cuando terminó Una de sus discípulos Le dijo Señor Enseñanos a orar Como También Juan Enseñó A sus discípulos En nombre De quien Debemos orar Tiago ¿Puedes leer Juan 14 13 y 14? Vosotros Vosotros me llamas Maestro Y Señor Y Señor Y decís Bien Porque lo soy Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado Vuestros pies Vosotros también Debéis Lavarlos Los pies Los pies Los unos A los otros Mandamos saludos Para Alba De resistencia Para Elba De resistencia Y Marcela Ruiz Silvina Y Agostina Que vive En Estados Unidos Algunas veces Cuando oramos Sentimos que Dios No nos está oyendo Sentimos Como si estuviéramos Hablando Con las paredes Sin embargo Sin importar Cuán distante Parezca estar Dios Él siempre Oye nuestras oraciones Dios siempre Responde A nuestras oraciones Y aunque no podamos Entender Lo que Él desea Siempre Nos responde En esta historia Vemos sorprendente El poder de Dios Y su amor Para Ana ¿Qué propósito Podría tener Dios Al proteger La maternidad De Ana? Si Ana Hubiera podido Conocer La vida Completa De su hijo Especial ¿Qué es lo que Habría aprendido? Acerca De los tiempos De Dios Samuel fue El último juez De Israel Y el mejor Ejemplo De cómo Debería ser Un juez Él también Fue el primer Sacerdote Y profeta Que sirvió Bajo el gobierno De un rey Nació En el tiempo Correcto A fin De ocupar Un lugar Muy especial En la vida De Israel A cierta altura Ana estaba Tan desanimada Que se sentía Físicamente Enferma Sin embargo En el camino De vuelta A su casa Presentó Una actitud Diferente ¿Qué fue lo que Revirtió Su depresión? Primero Ella oró a Dios Contándole exactamente Cómo se estaba sintiendo Segundo Recibió ánimo De otra persona Tercero Resolvió Dejarle El problema A Dios ¿Por qué Era tan terrible Ese problema Para Ana? Vergüenza Por no tener hijos Considerando Que gestar hijos Era una señal De la bendición Divina La incapacidad De gestarlos Era Frecuentemente Visita Como una señal Del castigo Divino Además El estatus De la mujer En la familia Sería muy Poca importancia Si ella No gestase hijos Una mujer Estéril Podría ser Y frecuentemente Era rechazada Echada O pasada De un Estatús interior Ahora Hacemos una pausa A Jesús A Jesús le gusta Caminar Junto al mar Tranquilo De tu corazón Le gusta verte Disfrutar De todo aquello Que te da Llenándote de amor De su amor Y también le gusta navegar Sobre tu tormenta Y cuando ruge el mar Iluminar Iluminar Tu anochecer Sanar heridas De tu ayer Él quiere restaurar Lo que ya fue De tu corazón Iluminar Si hay algo más grande Y mejor Que la amistad De aquel Que te hizo nacer Que te creó Que tu sonrisa Con su sangre Dibujó Que acompañó Al crecer Llenándote de amor Nuestro amor A Jesús le gusta Escuchar Lo que te preocupa Y lo que queda atrás Y disfrutar De tu canción Sin importar La finación Él quiere hacer de ti Una expresión De amor Ve en tu corazón Ve en tu corazón Y mi gracia Hay algo más grande Y mejor Que la amistad De aquel Que te hizo nacer Que te hizo nacer Que te creó Que tu sonrisa Con su sangre Dibujó Que te acompañó Que te acompañó Al crecer Llenándote de amor De su amor De su amor De su amor A Jesús le gusta Caminar Y también le gusta Navidad A Jesús A Jesús le gusta Escuchar A Jesús le gusta A Jesús le gusta A Jesús le gusta Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y Joaquín, ¿puedes leer el primero de Juan 3.21 y 22? Amados, amados, amados. Nuestro corazón no nos reprende. Confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidamos, Él recibe. De verdad, cuando hablamos de Él porque guardamos sus agradamientos y hacemos las cosas que son agradables. De la, de la, de la, de, delante de Él. Ana llamó a su bebé Samuel, que significa que era una respuesta directa a una petición a Dios. Darle a su hijo el nombre de Samuel fue una de las maneras en que Ana le mostró a Dios cuán agradecida estaba por su gracia. También alabó a Dios dedicándolo a la obra de Dios para toda su vida. Cuán difícil debió haber sido para Ana entregarle a su hijo. Era regalo de Dios, más, más ansiado. Elena de Guay dice que Ana amaba a su pequeñuelo con toda la devoción de que es capaz un corazón de una madre. Imagínate entregarle a alguien que amas por causa de un mayor amor por Dios. Samuel era un tesoro para Ana. Sin embargo, ella no quería privar al dador de lo que le pertenecía. ¿Qué habrías hecho tú de estar en la posición de Ana? ¿Cuán dispuesto estás de hacer sacrificios pequeños por amor a Dios? Debemos recordar que Dios le concedió a Ana lo que ella le pidió. Sin embargo, ella también se acordó de cumplir su promesa para con Dios. Si has orado fervientemente a Dios por algo durante mucho tiempo y finalmente te lo concede, pero te pide que a cambio se lo consagres a Él, ¿cuál sería tu reacción? ¿Sería el deseo de tu corazón honrar a Dios? Le dejamos una hermosa promesa sobre la oración. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Delante de Dios de toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4.6 Gracias por compartir este momento con nosotros. Recuerden que nos pueden escuchar por YouTube. Deben entrar al canal de Iglesia Dentista Posada Centro los viernes a las 19 horas. Y si desean, pueden mandar mensaje y saludos. Jean, ¿podés hacer la oración para terminar? Bueno, oremos. Padre nuestro, vistas en los cielos. Gracias por este repaso de la Escuela Sabática. Y te pido por este hermoso día. En tu santo nombre, amén. Nos vemos en el siguiente programa. Chau. 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 Chau.